Hola que tal, te hablo Alfonso Lenis, líder de especialista en Excel.com y bueno, estoy muy contento, muy emocionado porque lo que te traigo a continuación es bien importante hoy estamos abriendo una nueva sección esta sección la hemos llamado Respondiendo a mi comunidad triple E ¿Qué se trata de hacer en esta sección? se trata que vamos a estar respondiendo los comentarios, las inquietudes que nos hagan a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestro blog de especialista en Excel.com hoy vamos a comenzar esta sección y lo importante es que participes con este material porque quizás la próxima entrega de esta nueva sección puedes estar tú porque te vamos a estar mencionando, vamos a estar publicando cuál es tu inquietud y sobre todo vamos a estar resolviendo paso a paso el día de hoy ¿con qué damos apertura a esta sección? con el caso o la inquietud que nos propone New Rat New Rat tiene un caso bien particular que es con macros y con formularios en Excel entonces él necesita que a través de una macro o de un formulario que tiene macro que a partir de que se ingrese solamente la fecha de nacimiento se le retorne o se le muestre cuál es la edad de la persona teniendo en cuenta los años, los meses y los días vamos a darle solución a esta inquietud a través de nuestra explicación paso a paso así es que este material es para la comunidad triple E, si no eres parte todavía sencillo, haz parte de ella abajo de este video vas a ver el link para que te suscribas vamos directamente a la hoja de cálculo para darle solución al caso de New Rat bueno, nos encontramos en la hoja de cálculo te voy a explicar desde la creación del formulario hasta cómo se realizan los cálculos respectivos no vamos a utilizar ninguna función bueno, vamos a utilizar solamente una función que es la de la fecha actual de resto van a ser puros cálculos sencillos que vamos a utilizar restas entre fechas y uno va a dar la cantidad de días y a partir de ahí vamos a calcular los años divididos entre 365 los meses divididos entre 30 y el resto vamos a resolverlo como los días vamos a comenzar este archivo ya lo he guardado previamente como archivo habilitado para macros si no sabes cómo hacerlo, archivo guardar como y simplemente escoges y le haces clic en libro de Excel habilitado para macros de lo contrario, si no lo guardas como esto pues simplemente corres el riesgo de que no te guarde la macro es decir, si no lo guardas como libro habilitado para macros cuando vuelvas a abrirlo, lo que vas a hacer o lo que te va a mostrar no lo vas a encontrar habilitado ahora el siguiente paso vamos a la opción desarrollador, Visual Basic vamos a crear un formulario clic derecho, insertar, vamos a decirle User Form entonces nos crea este formulario este formulario vamos a darle un nombre que sea FRM cálculo, vamos a llamarle a este formulario cálculo cálculo edad vamos a decirle así recuerda que vamos a calcular los meses perdón, años, meses y días entonces aquí vamos a decir cálculo edad calcular edad listo, míralo, aquí está vamos a guardar los cambios no voy a enfocarme mucho en validar si se ingresan datos si se ingresa fecha voy a asumir que lo que se ingresa es una fecha correcta sin embargo te recomiendo que si quieres profundizar más pues simplemente valides que se ingrese un dato que el dato que se ingrese sea una fecha que corresponde a una fecha para que así no te arruje errores ahora aquí vamos a ingresar labels que son etiquetas que básicamente lo que me dice es me van a indicar que es lo que se va a ingresar aquí lo voy a decir ingrese fecha de nacimiento sencillo, míralo, aquí está ingrese fecha de nacimiento ahora vamos a hacerle un poquito la letra un poco más grande vamos a aumentar los puntos en este momento está en 8 vamos a aumentar la 9 ok ahora este mismo voy a tomar este mismo y lo voy a copiar voy a copiarlo aquí mira 1 2 y 3 aquí que le voy a decir le voy a decir aquí que esta es aquí me va a retornar me va a retornar lo que es o le voy a escribir años o sea la cantidad de años entonces aquí años 2 puntos aquí cuando encuentre los meses calcule los meses aquí va a ser meses 2 puntos y aquí va a ser la cantidad de días perfecto ahora que es lo que vamos a hacer vamos a ampliar este formulario para que aquí se ingrese la fecha de nacimiento para eso va a ser un cuadro de texto aquí se va a ingresar aquí va a ingresar la fecha y a ese le vamos a llamar txt ese nombre que le estoy cambiando aquí es para ser reconocido en el editor de visual veis si estoy en el editor estoy creando un formulario le estoy creando elementos en este caso labels y cuadros de texto que me sirven simplemente para hacer referencia a lo que estoy haciendo aquí txt fecha nacimiento es decir cada que va a hacer referencia a este elemento le va a hacer referencia como txt fecha de nacimiento acá voy a ingresar otros labels mira voy a copiar esto sencillo los copié y los pegué entonces simplemente aquí me va a aparecer la respuesta como aquí no se tienen que ingresar datos solamente se debe mostrar entonces a estos tres le voy a cambiar el nombre esto se va a llamar lbl le voy a poner year de año puede ser el nombre que tú quieras pero ten en cuenta el nombre que le asignas para hacer referencia de forma correcta a él años esto lo podemos borrar pero ahí ya está mira meses este se va a llamar lbl months de mes podemos borrarle esto y este se va a llamar lbl días o days y le vamos a borrar el texto que tiene y aquí simplemente le vamos a agregar un botón que se llame este botón que llame solamente que sirve para ejecutar le vamos a decir a este cmd ejecutar así le vamos a llamar a este botón cmd ejecutar listo entonces aquí el texto que aparece que diga ejecutar que va a ser ejecutar que simplemente calcule con base en esta fecha calcule cuáles 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 son los años cuáles son los meses y cuáles son los días aquí podemos ajustar podemos ajustar el tamaño de los labels de los elementos y al mismo tiempo del formulario esto simplemente ya es cuestión de estética lo acomodas a tu gusto este recurso ya sabes que lo puedes descargar si estás viendo este video en youtube pues simplemente abajo de este video vas a encontrar el link o que te va a llevar al blog donde puedes descargar este material abajo del video vas a encontrar el link si estás en youtube y si estás en el blog de especialista en excel.com simplemente vas a encontrar una zona donde debes de compartir el contenido para que te habilite el link de descarga ok entonces listo ya tenemos aquí nuestros elementos ahora vamos a realizar el cálculo o vamos a realizar la respectiva programación cuando le haga clic en botón ejecutar voy a hacerle doble clic a este botón y aquí voy a ingresar todo el cálculo o toda la lógica para que me calcule pues la cantidad de años meses y días entonces voy a crear unas variables mira dim fecha nacimiento es de tipo fecha de tipo date así mismo voy a crear dim fecha actual con base en la fecha de nacimiento pues podemos ya identificar cuánto cuál es la edad de la persona para eso lo hacemos con base en la fecha actual ahora voy a decir aquí voy a ingresar una variable que se llame dim mira qti es una simplemente lo utilizo para hacer referencia cantidad cantidad días days totales va a ser de tipo entero aquí voy a crear unas variables que me van a decir la cantidad de años qti años o año va a ser de tipo entero ahora dim también va a ser de tipo entero pero este va a ser mes ahora este va a ser la cantidad de días qti days así la diferencia de esta variable versus esta es que esta me va a contener la cantidad de días de la resta de la fecha actual menos la fecha de nacimiento y esta es la cantidad de días que le corresponde a la edad ok esta es la diferencia entre dos fechas y esta es la que le corresponde a la edad entonces mira lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer a continuación es hacer la resta correspondiente de las fechas de nacimiento o la fecha actual versus o menos la fecha de nacimiento entonces sería lo siguiente sería fecha de nacimiento fecha de nacimiento sería igual recuerda que la fecha de nacimiento es la que escriben txt fecha de nacimiento en la caja de texto inicial y la fecha actual es la que la vamos a hallar a través de la función now que es una función de de visual es decir que la traemos a partir de de las tantas funciones que hay en visual basic for applications entonces con now me indica que trae la fecha actual ok ahora la cantidad de días totales mira simplemente lo que hacemos es cogemos esta fecha y a la fecha actual que ya tenemos aquí capturado es igual fecha actual menos la fecha de nacimiento y aquí me da la cantidad de días entre estas dos fechas a partir de la cantidad de días ya puedo saber la cantidad de años entonces simplemente que es lo que debo hacer cantidad de años es igual a la cantidad de días dividido 365 aquí ya me dio la cantidad de años que tiene la persona ahora la cantidad de meses ten en cuenta que la cantidad de meses debo de excluir o no tener en cuenta los días que se utilizaron para hallar los años entonces mira lo que debo hacer aquí cantidad totales esto es igual vamos a hacer una operación sencilla cantidad totales menos cantidad de años por 365 por 365 entonces aquí que estoy haciendo aquí lo que estoy haciendo es cantidad totales le resto la cantidad de días que utilice para hallar los años y esto me da una cantidad de días por lo cual debo dividirlo entre 30 para hallar la cantidad de meses ahora para hallar la cantidad de días que debo hacer sencillo pues debo restarle los días que utilice para hallar los años y los días que utilice para hallar los meses entonces simplemente los días restantes de cantidad totales respecto a la cantidad de días para los años y para los meses pues me da la cantidad de días que está involucrada la persona entonces para eso mire lo que voy a hacer voy a tomar aquí estoy tomando los que utilice para el año entonces menos voy a abrir estos dos paréntesis mira aquí la cantidad de años de días que utilice para los años ahora la cantidad más mira más la cantidad de días que utilice para hallar los meses entonces los días restantes pues sencillo son los que corresponden a la o a los días de la edad ahora que me queda ya teniendo en cuenta los años los meses y los días simplemente asignar los valores a los respectivos labels o a las etiquetas entonces al EBL al de año que le voy a agregar pues la cantidad de año que tenemos aquí mira esto es igual al año los meses entonces LBL months que corresponde al mes le da yo o le ingreso la cantidad de meses y aquí la cantidad de días es igual perdón LBL días es igual a cantidad de días y de esta forma ya queda resuelto esto que le estoy asignando es esto mismo que tenemos aquí mira LBL year año mes y días esto se haya esta cantidad se haya a través de estos cálculos sencillos mira podemos utilizar funciones sí pero lo que te quiero mostrar con este ejercicio es que a través de cálculos sencillos matemáticos puedes resolver diferentes situaciones hay diferentes funciones que me permiten hacer lo mismo en una macro en Visual Basic for Application o también los cálculos tradicionales que aplicamos ahora vamos a ejecutar simplemente el cálculo mira ejecuto el botón perdón el formulario y aquí voy a ingresar una fecha hoy estamos hoy es 21 de marzo de 2016 entonces vamos a ingresarle 21 de marzo de 2015 entonces si le damos ejecutar entonces me dice que tiene un año 0 meses y 2 días hay que tener en cuenta que esta diferencia de 2 días también tiene que ver porque hay días que son o hay meses que son de 31 de 31 días entonces por eso no dan exactamente la cantidad de día 0 entonces por ejemplo si le digo que 21 si le digo 21 de enero de febrero mira lo que va a pasar entonces me dice que pero bueno hagámoslo en el mismo año 2016 y te estoy diciendo que estamos en 21 de marzo entonces mira lo que va a pasar me dice que meses 1 días 0 ok pero si te digo de enero mira que días me da 0 si te digo que de enero en teoría diríamos que debería demostrarme del 21 de enero al 21 de marzo deberíamos hacerme 2 meses con 0 días pero mira que no es así mira que muestra un día porque enero tiene 31 días y no 30 porque los meses lo estamos calculando de 30 días ahora yo te dije que no íbamos a realizar validaciones para no ser más extenso este video sin embargo es importante que tengas en cuenta que si no ingresas fecha de nacimiento en este ejercicio te va a aparecer un error porque la macro o el formulario está esperando que se ingrese un dato otro posible error que puede aparecer es si se ingresa un dato que no corresponde a una fecha también va a aparecer un mensaje de error eso no lo vamos a cubrir en este video sin embargo si hay algo que vamos a cubrir que corresponde ya a la información o el resultado final por ejemplo mira lo que pasa mira el error que sucede aquí si le ingreso primero de enero del 2014 ten en cuenta aquí en los días va a aparecer un dato que no corresponde a la realidad mira ejecutar y me dice días menos 9 por qué sucede esto porque en el cálculo muchas veces los resultados nos dan números decimales 2.7 o 2.8 y como estamos utilizando variables de tipo entero íntegre entonces lo que está pasando es que me está redondeando los valores solamente por ejemplo si estoy hallando la cantidad de años o la cantidad de meses me puede traer el resultado 2.7 meses entonces que me interesa solamente no tomar el 2.7 y no solamente tomar el número 2 la parte entera la parte decimal no la necesito ahora lo que vamos a hacer para corregir esto volvemos aquí y mira aquí vamos a hacer vamos a extraer solamente la parte entera aquí entonces para esto lo voy a hacer int entero y cierro paréntesis ahora aquí en la cantidad de meses de la misma forma entero abro paréntesis y cierro paréntesis de esta forma en el caso de que esto me dé decimal 0.3 0.4 0.7 me va a traer años la cantidad 0 porque no lo puede redondear si es 0.5 no me puede decir que es un año de la misma forma los meses si es 2.7 no me puede decir que 3 meses solamente harían 2 meses aquí no necesito hacerle agregarle lo que le acabo de agregar al año y al mes porque de por sí esto es un dato entero y le resto pues simplemente esto va a ser la respuesta de esto va a ser entero entonces por eso no debo de tener preocupación con la cantidad de días vamos a hacer el mismo ejercicio y vamos a ver el cambio 0.1 0.1 del 2014 si le digo ejecutar mira la diferencia me dice 2 años 2 meses y 21 días y esta es la forma en que se puede corregir lo que acaba de pasar siempre es muchas pruebas hay cuestiones que podemos optimizar en este formulario pero esta es la esencia para encontrar o para calcular los años meses y días a partir de la fecha de nacimiento ahora simplemente vamos a agregarle un botón aquí en la hoja de cálculo para que funcione o para que se haga el llamado al formulario que al darle clic simplemente aparezca el formulario que hemos creado ahora que es lo que vamos a hacer vamos a crear vamos a crear simplemente insertar vamos a decirle aquí un módulo y aquí en el módulo vamos a decirle vamos a crear una macro que se llame sub llamar formulario o mostrar formulario como quieras llamarle entonces el formulario se llama frm calculedad punto show entonces esta macro llamar formulario yo al botón que voy a agregar en la hoja de cálculo simplemente le digo llamo a esta macro y esta macro lo que hace es mostrar el formulario ahora mira como lo vamos a agregar insertar vamos a agregar este botón seleccionamos o dibujamos el botón llamar formulario aceptar y simplemente le decimos aquí el mensaje que yo quiera o el texto formulario o ver formulario y listo simplemente le hago clic y mira que ya aparece el formulario y puedes hacer lo que hemos aprendido esta es la forma en que puedes solucionar esto te voy a decir algo a continuación bueno como viste esta es la forma de solucionar o es una de las formas de solucionar el caso o la inquietud que propone Newrat fue con mucho agrado que respondimos o que le dimos solución a este caso casos como este vamos a estar solucionando a través de esta sección así es que te repito esto es para la comunidad triple E si ya eres parte y ya estás suscrito si te llegan nuestros correos sencillo ya eres parte suscríbete si no eres parte de la comunidad triple E porque semana tras semana estamos publicando contenido no es más por este video compártelo clic en me gusta enseñarle que te gustó y nos vemos semana tras semana nos vemos en la próxima entrega quien te habló Alfonso Lennis líder de especialista en excel.com un abrazo virtual te envío un abrazo virtual